Escuchada también su intervención, lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señora Bascal. Bueno, ha habido una propuesta. Y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo. Pero es lo único que se le ha escuchado a lo largo de esta mañana. La señora Bascal siente que esta cámara elegida con el voto libre y democrático de los ciudadanos representa una España que su partido y él mismo aborrecen y niegan. Y ha quedado bastante claro en su intervención. Una España diversa, una España de hombres y mujeres iguales, libres, una España plural, democrática, tolerante, solidaria, europeísta. Señor candidato, no acude hoy aquí en absoluto con el propósito de obtener la confianza de la cámara. Es más, sabe que no tiene la menor posibilidad de obtener la confianza mayoritaria de la cámara. Y por el tono bronco, además, utilizado y lo inquietante del contenido expuesto, tampoco parece que le interese mucho a usted, señor candidato, obtener la confianza mayoritaria de la cámara. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer todos los que hemos estado durante horas y horas escuchando a los distintos portavoces de la ultraderecha, si esta iniciativa no pretende optar a sustituir al actual gobierno por otro gobierno liderado por usted, señor Abascal, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sí. ¿Qué significado tiene esta moción de censura? Bueno, hay quien dice que se dirige en realidad contra el Partido Popular y el señor Casal, una suerte de opa hostil para obtener más votos y para ocupar el espacio de la derecha. Tal vez, lo ignoro. Otros dicen que la razón de esta moción de censura es mucho más prosaica, es menos sofisticada. Hay quien piensa, y puede ser que con razón, que este procedimiento constitucional para convertir al Parlamento en un gran plató es, en realidad, su fin último, donde sus señorías son figurantes y donde usted, señor candidato, es el protagonista heroico. Gracias por ver el video.